El sonido de las marimbas pregona la hazaña de los héroes y mártires de los abogales. La historia se recuerda con los bailes tradicionales, pues la cultura ha jugado un papel importante en el pueblo de Monimbó, barrio mil veces heroico. Es un pueblo alegre, es un pueblo bullicioso que representa la alegría de la revolución, la salud, la educación, las calles adoquinadas, todo el progreso que ha dado el gobierno del Frente Sandinista. Monimbó siempre está a la expectativa de más victoria, porque aquí vienen más victorias si la lucha de nuestro compañero no fue de balde. Aquí tenemos en conmemoración 43 años y seguir para adelante. Como monimbóceños que somos, indígenas, recordando todo lo que vivimos, cultura, tradiciones y bueno, seguimos adelante. En la plaza Pedro Joaquín Chamorro se exhiben las máscaras de sedazo, símbolo de la rebeldía del pueblo contra la guardia somocista. De esta manera, los masayas mantienen latente el legado de los valientes que ofrendaron su vida por la Nicaragua libre de hoy. Nuestro pueblo indígena utilizó las máscaras para cubrir su identidad. Hoy actualmente, como podemos ver, las máscaras las utilizamos para nuestra identidad danzaria, nuestra identidad folclórica, en los avisotes, en los aparecidos, en los espantos y también como un medio de subsistencia para nuestros artesanos. Antes estábamos nosotros en la ignorancia, como decía, no existíamos, pero a través de la revolución nosotros las artistas también hemos tenido un lugar. Y ahí está el resultado, cinco años de festival, honrando a nuestros héroes y mártires, que por ello estamos ahora aquí. De la represión a la libertad, de los llantos a la alegría, de la muerte a la vida, del antes a la hora, esto es Monimbó. Y así se conmemora a los héroes y mártires de Nicaragua, libre y soberana. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.